Hola, muy buenas noches y bienvenidos al programa. Esto es Mávila TV y quiero desearles en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio un feliz 28 de julio. Feliz Día de la Patria. Por cierto, estamos formando parte de la Liga Escarapela. Estamos en una transmisión desde muy temprano. Esta es una señal única y extraordinaria que reúne a una serie de iniciativas periodísticas independientes. Es un esfuerzo conjunto para llevarles a ustedes información diferente a la que habitualmente se ha tenido con analistas nuevos, con voces distintas, pero todas ellas comprometidas con el desarrollo de nuestro país. Y bueno, finalmente el presidente se presentó en el Congreso de la República el día de hoy. Tenemos algunas reacciones. También les voy a contar por dónde estamos saliendo ya. Creo que es propicio decirlo antes incluso de iniciar el comentario sobre el mensaje del presidente. Estamos en la señal abierta en el 20.3 y 18.1. Ves cable en el canal 15 en Claro TV 30 y 56 HD. Cable más 715 HD en todas las redes sociales. Bueno, Facebook y YouTube y en los canales aliados en diversas regiones de nuestro país. Así que tienen una cantidad de opciones increíbles para enlazarse con nosotros. Antes de presentar a nuestro primer invitado, que es Marco Zipan, analista político y ya está aquí en nuestros estudios, revisemos algunas reacciones a lo que fue el mensaje del presidente Pedro Castillo. Veamos por ejemplo qué es lo que dijo César Acuña. Se pronunció así el líder de Alianza para el Progreso y finalmente es el partido al cual pertenece la actual presidenta del Parlamento. Así se pronunció y este fue el comentario que hizo respecto a los anuncios del presidente. El presidente Castillo, dijo Acuña, ha perdido la oportunidad de hacer un mea culpa o deslinde por los hechos graves que se le imputan. El mensaje a la nación era el momento oportuno para hacerlo. Nuestra realidad es muy distinta a lo descrito. Vladimir Serrón, líder del partido de gobierno, el que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, dijo discurso presidencial vacío, sin la energía moral necesaria, sin compromiso de un real cambio, sin anuncios de reestructurar el Estado. Asamblea Constituyente apenas nombrada, soberanía no enunciada, renegociación de contratos ley ausentes y recuperación de recursos nulos. Verónica Mendoza de la Alianza Juntos por el Perú o Nuevo Perú. A pesar de un gobierno que ha traicionado las promesas de cambio por las que el pueblo votó y que se parece cada vez más a aquellos que dijo que combatiría, a pesar de un congreso golpista de espaldas a la ciudadanía, empecinado en destruir la poca institucionalidad que teníamos. Veníamos, dice y continúa en el siguiente tuit, dice Enhorabuena por lo que dijo Verónica Mendoza y desde aquí por supuesto le extendemos, le extendemos una invitación a que nos acompañe. No se ha referido precisamente al mensaje ni a los puntos exactos que mencionó el presidente, pero lo que sí es cierto es que la mayoría de quienes lo escuchamos podemos coincidir en que realmente no hubo ninguna mea culpa. Y el presidente nos expuso o quiso exponernos la realidad de un país que no es la que todos los peruanos estamos viviendo. Un país que dijo inexactamente que crece mucho más que otros en la región. Los pronósticos no son esos, presidente. Y la verdad, ahí está usted faltando un poquito a la verdad, sobre todo con la alta rotación de ministros a la que justificó con algunos errores de designación que se han corregido. Bueno, el gabinete actual es un gabinete absolutamente desgastado y sobre los hechos de corrupción que lo involucran, atacar a la prensa no es precisamente la mejor manera de responder a ellos, sino por el contrario, someterse a las preguntas que le pueda hacer algún periodista. Vamos a empezar de inmediato. Habíamos anunciado ya a nuestro primer invitado. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación también, Magda. Hemos hecho algún esbozo y hemos compartido con nuestros televidentes algunos de los comentarios en torno al mensaje, pero ¿cómo lo calificaría desde su perspectiva? Seguramente muchos han analizado el tema en referencia a lo que está pasando con el tema de la corrupción y con su conflicto que tiene con el Parlamento. Sin embargo, quiero poner énfasis en una gran ausencia que ha sido el tema de los conflictos sociales. Recordemos que si bien el profesor Castillo ha llegado vía el Partido Perú Libre a ser presidente, muchos de los que los apoyaron han sido estas organizaciones sociales que se encuentran en las distintas regiones y que han tenido de cierta forma algún tipo de afectación con proyectos de gran envergadura. Y recordemos que hoy día estamos recaudando más por el tema de los minerales. Sin embargo, no veo una fórmula como él pueda superar esta contradicción que tiene con el Parlamento planteándole a las zonas donde lo respaldan todavía un modelo de desarrollo que conviva el tema de la minería con las zonas que de cierta forma están también perjudicadas con distintos servicios. ¿Hace dado entonces el presidente, al no mencionar el tema de los conflictos, de aquella población que todavía guarda esperanza en la posibilidad de un cambio o de un gobierno un poco más justo cuando se habla de redistribución de riqueza? Sí, como tú dices, ha estado más atento a unos datos como quien expone lo que ya realizó, que generalmente el mecanismo del Estado sigue su curso más allá de quien sea autoridad. El piloto automático, digamos. El piloto automático, sí. Sin embargo, no ha puesto la atención de quienes podrían ser sus aliados justo ahora que más lo necesitan y que el movimiento social inclusive también está esperando la toma de decisión del presidente. ¿Cuál sería un anuncio que hubiera satisfecho esa expectativa, por ejemplo? Hay, si bien el tema de la transparencia en los proyectos mineros, si bien hay fórmulas ideológicas en el cual quieren desbaratarlo todo, hay mecanismos institucionales con el cual puede aliviarse algún tipo de zonas opacas, como es el tema de la transparencia. Saber quiénes son los proveedores, a qué gente se contrata, cómo están llevando las cifras de lo que se está saliendo como recursos y de eso permitir que también participen en la cadena de valor las organizaciones que lo están reclamando, que nadie está en contra de la minería, lo que quieren es participar de la renta. Entonces yo creo que por ahí hubiese sido una salida que de cierta forma diera a los grandes inversores una estabilidad y pueda también mencionar que está atento a lo que pueda suceder en las zonas de conflictos sociales. Hace algunos días se mencionó la posibilidad de que el presidente recompusiera el gabinete antes del 28 de julio, cosa que no ha ocurrido. ¿Tendría que hacerlo de aquí en adelante, en el corto plazo? Creo que sí, porque el hecho de ser un ministro no significa que vas a estar durante todo el periodo. Creo que debe haber un ajuste, siempre es necesario un ajuste y esperemos que en las próximas semanas lo anuncien. En el caso del premier, por ejemplo, que ha sido una figura confrontacional, usted diría que cuando el presidente habla finalmente de tender la mano una vez más y de poder trabajar en conjunto con el legislativo, uno de los obstáculos más grandes que ha tenido ha sido sin duda Aníbal Torres. Y Aníbal Torres permanece ahí porque parece que al presidente le resulta mucho más útil para atender una agenda particular, que no es la agenda país de la que estamos hablando. Bueno, seguramente son cosas que ellos deben explicar. Desde lo que nosotros vemos, ya creo que está terminando un ciclo de Aníbal y merecemos un primer ministro que tenga la capacidad de unificar al país y no polarizar. Creo que estamos en esa altura. Cuando uno lee a César Acuña, digamos, que tiene una visión de país diferente a la que tiene Vladimir Serrón, por ejemplo, y encuentra coincidencias, sobre todo en eso, un discurso vacío, el propio Serrón le ha increpado que el tema de la Asamblea Constituyente apenas y lo mencionara, que no se propusieran grandes reformas y grandes cambios. Esto obedece sin duda a una debilidad del presidente. ¿Diríamos que el presidente está en su momento más débil hoy por hoy? No creo que más débil, porque de todas maneras ser presidente tiene el manejo de mayor información que nosotros, mayores mecanismos inclusive para que él pueda conectarse, pero sin duda no es el Pedro Castillo que ganó las elecciones. Creo que todos supimos que ganó por muy poco, pero también, inclusive hasta la misma oposición, pensó que en los primeros meses el profesor Castillo iba a tener mucho más respaldo. Hoy día no lo tiene, sin embargo, la política es así. A veces puedes tener muy poco respaldo y sucede algo y puedes tener la oportunidad de acrecentar ese capital político. Creo que hoy día lo perdió si hubiese convocado a las organizaciones sociales, más allá del tema constitucional, sino sobre un pacto en el cual podamos permitirnos, aunque sea este año, cuando se viene la crisis del hambre, cuando se está ya con las cifras de los que están con la pandemia, con la nueva pandemia, entonces creo que ha sido un poco irresponsable al no poder permitir que más actores sociales se vinculen al gobierno. De acuerdo, vamos a interrumpir un momento la entrevista para ir en directo. Nos enlazamos con el congresista Jorge Montoya. El almirante Montoya es integrante de la bancada de Renovación Popular y él está con nosotros a esta hora para también compartir un punto de vista sobre lo ocurrido hoy en el Hemiciclo, sobre todo las reacciones entre las bancadas que apoyan al presidente todavía y aquellas que consideran que su situación es insostenible. Almirante, buenas noches. Buenas noches, Mayla. Gracias por la invitación. ¿Cómo resumiría usted lo que ha ocurrido el día de hoy en el Hemiciclo? ¿A qué espectáculo hemos asistido los peruanos hoy, comprendiendo incluso, o no usando la palabra espectáculo peyorativamente, pero comprendiendo en ella el discurso, el texto, lo que ha dicho el presidente frente a la representación legislativa? Yo lo calificaría como la mañana del mensaje de cinismo oportunista. Eso es lo que ha hecho el presidente permanentemente a lo largo de todo su discurso. O sea, ha tratado de pintarnos una situación que no existe y ha tratado de echarle la culpa a todos los que no son parte del gobierno de lo que está pasando. Él se olvida que las madres de familia van a comprar sus alimentos todos los días y todos los días se encuentran en un precio más elevado que el anterior. O sea, no es que estamos en un crecimiento económico, en una bonanza económica. Estamos en un país con una caída de inversiones fuertes, él manifiesta lo contrario, que tenemos que salir de donde nos encontramos. El que no reconoce el problema no lo puede solucionar. Si él no lo ha reconocido, significa que no lo va a solucionar. Después, este es un discurso que ha tenido dos partes prácticamente, y la segunda parte es una parte dedicada a un ministro. Ese no es el mensaje de un presidente. Un presidente debe dar líneas maestras de ejecución para que los organismos, como el Congreso de la República, que es el que se puede encargar de legislar y soportar las decisiones del Ejecutivo en temas legales, pudiera tener una orientación. Por ejemplo, el tema de la salud, el tema de salud para mejorar lo que existe, el tema de educación, el tema de la minería, la agricultura, la pesca, y en otros aspectos, el tema de la seguridad ciudadana, la identificación, el sanamiento, agua y desagüe. Todo ese tipo de situaciones tienen que darse, tienen que haberse señalado cuáles son las líneas que quiere que se desarrolle, porque el Ejecutivo es el que decide qué hacer, y nosotros soportamos con las leyes que se necesitan para poder ejecutar el presupuesto o para poder atacar algún problema particular. No hay dirección, y si no hay dirección, nosotros vamos a usar nuestra iniciativa y las coordinaciones que hagamos con el Ejecutivo para poder seguir produciendo de manera eficiente para el Estado las leyes y las normas que se requieran. Claro, un mensaje de esta naturaleza pasa por la aprobación del gabinete. Usualmente, cada ministro entrega un resumen de sus logros y de sus proyecciones o de sus planes maestros para el año que sigue, para que el presidente pueda hacer una suerte de resumen o condensar lo que ha logrado cada una de las carteras. ¿Usted diría que esta ceguera del presidente también alcanza al gabinete en su conjunto? Sí, y denota la deficiencia del gabinete. Esperábamos que haga el cambio del primer ministro, que la verdad es impresentable. Ya debió cambiarlo ese tiempo. Él espera que nosotros lo censuremos para jugar al juego del gabinete, la cuestión de confianza. Pero no lo vamos a hacer, no nos interesa, no sirve de nada, es un inútil. Entonces, vamos a seguir trabajando con el espíritu que hemos tenido hasta la fecha de colaborar, de tratar de hacer que las cosas funcionen. Y de eso pueden darse los gremios que tienen relación directa en sus demandas ya satisfechas por el Congreso, a través de comunicaciones y comunicaciones con ellos, porque el Ejecutivo no trabaja. El presidente eliminó o cambió un texto al final del mensaje que se había distribuido. Es decir, el mensaje que nosotros esperábamos, que la mayoría de medios de comunicación manejábamos por escrito, contenía un último párrafo donde él iba a solicitarle a los prófugos de la justicia, ponerse a derecho, asistir ante las autoridades para esclarecer. Sin embargo, el presidente hizo un viraje en ese último párrafo. ¿Cómo lo entiende? ¿Cuál es su lectura sobre lo ocurrido? ¿Qué pasó? De haber pensado que iba a ser un boomerang para él, iban a entregarse y le iban a acusar a él. Si a él le estaba diciéndole a los que se supone que él tiene que proteger, porque han trabajado para él, de que se entreguen a la justicia. Es una situación bien complicada, porque ellos pensarían, me está diciendo lo que me entregue, significa que se acabó la protección. Y ahora a decir la verdad. Y ahí él es el que estaría perdiendo. Estoy especulando totalmente de lo que le digo, pero puede ser una de las razones. Muy bien. Porque es algo extraño que no puede ser. Gracias por estar con nosotros esta noche. Feliz 28 dentro de lo que cabe. Muy amable por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias, María Vila. Un saludo a todos los peruanos que nos escuchan. Que tengan esperanza en el futuro. Así es. La esperanza no la podemos perder. Es el motor para sacar adelante a nuestro país. ¿Cree que el presidente cambió esa parte del discurso por los motivos que acaba de señalar el almirante Montoya? ¿O de pronto, en medio de esta circunstancia, hubiese sido hasta de mal gusto pedirle a los prófugos de la justicia que se pongan a derecho, teniendo en cuenta que uno de los que continúa prófugo es su sobrino? Sí. A veces sucede que cuando se dan los discursos políticos, por más que uno preste una lectura adecuada, a veces también se distraen. Yo creo que más ha pasado por eso, por un desliz entre algún tipo de actitud para no llegar a confrontar, que lo único que ha hecho es evadir ese tema. Yo creo que no hay que pensar mucho. Seguramente ha sido algo al momento. Estaban también los demás congresistas agitando. Entonces, nadie es de piedra. También ha sentido ahí cierto tema emocional el presidente. Pero yo creo que, de cierta forma, ya está en la justicia y seguirá su curso. Y creo que estamos viendo cómo lo de Pacheco también ya se dio. Entonces, seguramente, dentro de las próximas semanas, esperemos que estos personajes vinculados al gobierno estén ya en manos de la justicia. Todos. En efecto, muchas gracias por haber estado con nosotros y feliz 28 también. Igual. Y claro, un mensaje de esperanza para nuestro país. Sin duda no debe faltar al final de todo esto. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos nuevamente con ustedes y nos acompaña aquí en los estudios de Nativa TV Liliana Larroza, ex ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muchísimas gracias Liliana por acompañarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad y un buen 28 para todos. Renovando la esperanza. Así es, renovando la esperanza. Cuando uno habla de renovar la esperanza, sin duda se vuelca a esas poblaciones más vulnerables. La niñez, la mujer, ¿han estado presentes lo suficiente en este mensaje del presidente? ¿Ha sido una buena noticia para ellos escuchar lo que se ha escuchado hoy? Yo creo que la mejor noticia que hemos tenido hoy es que el Estado ha continuado a pesar del conflicto, a pesar de la confrontación cotidiana, a pesar del miedo que todos tenemos a qué va a pasar mañana, cómo vamos a funcionar. Creo que los funcionarios públicos de todos los niveles, del nivel local, del nivel regional, del nivel nacional, han mostrado al país que están trabajando. Y eso es una primera afirmación que para mí es muy relevante como servidora pública de muchos años. Eso quiere decir que el solo hecho de que hoy hayamos cumplido con un protocolo, por lo menos con una asistencia en el Congreso, con la presentación del presidente, sin mayores contratiempos, en medio de todo, sin mayores contratiempos, con sus cosas, pero tampoco se podía pedir un ambiente de fiesta o de completa tranquilidad. ¿Pero eso le resulta esperanzador? Por supuesto. Yo creo que tenemos que apreciar eso. Eso que hemos soñado por muchos años, construir una burocracia que funcione, construir un Estado que funcione independientemente de los conflictos políticos como sucede en Europa. No voy a decir que a ese nivel no tenemos ese Estado, obviamente, pero lo que sí tenemos es un Estado que hoy ha podido dar cuentas, desde el Ejecutivo, de cómo está salud, cómo está educación, cómo está justicia. Más allá de nuestras aspiraciones de una orientación de un gobierno distinto, podemos decir que el Estado no ha parado. Y esas son las cuentas que se han rendido el día de hoy. De acuerdo. Ahora, ahí haría una pregunta. ¿Pero este ha sido un mensaje de rendición de cuentas de verdad? ¿O ha sido más bien un mensaje para cumplir con el trámite al que está obligado el presidente, dadas las críticas que se han hecho de lo vacío, de lo soso, de lo irreal que ha presentado el presidente en este discurso? Bueno, yo creo que todas esas críticas son atendibles, pero lo que yo he escuchado es una rendición de cuentas de servidores públicos a través de la voz del presidente, servidores públicos que a pesar del conflicto, a pesar de la escasa dirección, a pesar de tener 60 ministros en un año, a pesar de todo lo que está sucediendo de dificultades de gobernabilidad, allí están diciéndole al país, mire, en salud hemos hecho esto. Seguramente hay, por ejemplo, dificultades como el CASCOVID. El CASCOVID, que todos ahora están asustados y estoy segura que los servidores públicos se han alegrado con el anuncio del presidente que va a haber continuidad. El presidente dice que va a haber continuidad hoy día, necesitaríamos un decreto de urgencia del Ministerio de Economía y Finanzas que diga eso mañana. ¿Por qué? Porque el 30 de julio tenemos un segmento de gente de CASCOVID que ya le dijeron que no va a seguir. Entonces, ese gobierno que anuncia este tipo de cosas necesita verificarlas a través de instrumentos de gestión pública inmediatos. Entonces, necesitamos una consistencia entre esa rendición de cuentas, además esa mirada prospectiva que ha dado el presidente de lo que va a ser el 2023, lo necesitamos ahorita en concreto con estos temas, por ejemplo, de estabilidad laboral de los funcionarios de la salud pública que han puesto el pecho en toda la pandemia, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Un detalle. Ahora, no quiero dejar de mencionar lo que ha ocurrido con un congresista. Un congresista de Alianza para el Progreso denunciado por violación. Una violación que se habría cometido en las instalaciones del Poder Legislativo. Ha sido expulsado del partido al que pertenece. Pero, ¿esto es suficiente de cara a la ciudadanía al margen de una investigación fiscal? Y va a presidir, además, la elección del defensor. A mí me parece indignante. Yo realmente creo que todas las mujeres tenemos que estar cerca a la víctima. Creo que él ya debería tener una intervención fiscal inmediata. Debería tener una intervención como todos los hombres o como todo aquel que afecta a una mujer, como todo aquel que ejecuta una violencia de este tamaño. Imperdonable, desde mi punto de vista. Y ahí sí creo que ha habido una ausencia en el discurso. Ha habido una ausencia en relación a nosotras. A nosotras del 51% de los ciudadanos del país. Creo que las políticas para las mujeres están ausentes, no solamente del Ejecutivo, también del Legislativo, desgraciadamente. Y ahí coinciden abiertamente. Y necesitamos que la agenda de la mujer se coloque de manera abierta. Nuestros derechos, nuestro cuerpo, nuestra defensa de la vida no está puesta ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo. ¿La mujer peruana es hoy más vulnerable que hace cinco años? Yo creo que hay que matizar. Nosotros tenemos ahora muchos más derechos. Hay mucha mayor información. Tenemos los centros de emergencia mujer en ese sentido. Digo en la importancia que le dan las autoridades al papel de la mujer. Es decir, salimos de gobiernos en los que se ha procurado mantener, por ejemplo, un gabinete con paridad. Este es un gobierno y un Congreso también donde pareciera que el tema es menos importante que en otras gestiones, donde sí ha destacado. Más allá de que la Presidenta del Congreso sea una mujer, en el trabajo legislativo cotidiano me refiero. Desgraciadamente nuestros derechos, la mirada de derechos, la afirmación de derechos de las mujeres no está caracterizando ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Creo que allí se junta la izquierda y la derecha más conservadora en relación a los derechos de las mujeres, en relación a los derechos de la infancia también. También a los derechos a la información, a la mirada de educación sexual para la igualdad, para la igualdad de derechos. Eso es evidente para todos. Creo que ahí hay una tarea pendiente y que nosotros como, yo me ubico ahora desde la sociedad civil, por supuesto, creo que estamos tratando de ser voz para generar cierta respuesta en ambos espacios. Por ejemplo, toda la gente que está trabajando por la infancia, por la protección de derechos de infancia, creo que también hoy nos sentimos un poco apenados por la ausencia del tema de infancia. Ha sido más que claro, no tenemos un sistema de monitoreo de las políticas sociales, en particular de infancia. El sistema de protección social sigue siendo una promesa, no ha habido ningún anuncio concreto más allá de que se va a... Incrementar el bono de pensión 65. A 400 soles. Cuando el mismo INEI dice que para salir de la pobreza necesitas aproximadamente 380 soles. O sea, vamos a dejar a personas de 80, 90 años en la pobreza, según el mismo estándar del INEI. O sea, le vamos a dar 400 soles bimensual, 200 soles mensuales. Los vamos a dejar en la pobreza. O sea, personas que no pueden trabajar, tienen 80, 90 años. ¿Cuál es la salida real que le damos cuando la oferta era mucho mayor? Era ponerlos fuera de la línea de la pobreza. Hay dos aspectos que quería abordar antes de que nos gane el tiempo. El primero es, a propósito de eso, ¿qué impacto puede tener un cambio de nombre del Ministerio de la Mujer? ¿Es lo que corresponde hacer en este momento? ¿Cuál será la consecuencia para, digamos, la población que se sentía representada en ese Ministerio? En un país donde la violencia contra la mujer es cotidiana, en un país donde la violencia sexual es cotidiana, en un país donde hay escasa educación sexual, donde la planificación familiar no está extendida, donde ha crecido la cantidad de mujeres jefas de hogar. Antes eran 25%, ahora son 35%. ¿Cómo es posible que estemos pensando en el cambio de nombre de un Ministerio para invisibilizarnos a nosotros, que somos más de la mitad, en una sociedad estructurada patriarcalmente, machistamente? Yo no le encuentro sentido. Yo creo que es momento de cerrar filas, es momento de establecer políticas que de verdad potencien el superar este machismo, este patriarcalismo que tiene nuestra sociedad, porque el machismo mata. Mata cuando te violenta, mata cuando te humilla, mata cuando te abusa, mata cuando no pueden salir a la calle las chicas, jovencitas, porque desde jovencitas tú y yo sabemos que el acoso es cotidiano, es callejero y es en todos los espacios también, en el espacio laboral. Entonces, necesitamos un Ministerio de la Mujer firme, pero no ese ministerio que además tiene escaso presupuesto, es uno de los que tiene menor presupuesto en el país para más del 50% de la población, porque somos 51%. Entonces, realmente creo que hoy el debate tiene que ser cómo potenciamos las políticas en favor de las mujeres, en favor de su empoderamiento. Y ahí yo quisiera que me permitas simplemente señalar, ¿quiénes han puesto el pecho frente a la pandemia? ¿Quiénes? Mujeres básicamente, las ollas comunes, las enfermeras, las técnicas de enfermería, las recolectoras de residuos sólidos, son básicamente mujeres. Estamos hablando que el cuidado del país ha estado en manos de ese 51%. Necesitamos que nuestro Ministerio de la Mujer sea potenciado, que las políticas para la mujer sean potenciadas y eso tiene que ver también con las próximas elecciones. Necesitamos, necesitamos, ojalá, candidatas mujeres para las regiones, para las alcaldías y que eso sea respetado y promovido por los partidos políticos. Retos, retos que nos planteamos de cara a futuro, más allá del gobierno de turno, digamos, son retos en la estructura misma de la sociedad y en la agenda que debería primar. Muchas gracias Liliana por haber estado con nosotros. Puedo recordarte un tema fundamental, mira, que a mí me ha parecido como, me ha dado como mucho dolor que no sea parte de la agenda fundamental de lo que viene hacia ahora y es el hambre. Hemos pasado de 4 millones 200 mil peruanos que pasan hambre. Además, cuando hubo una crisis alimentaria mundial y son hoy 6 millones 200 mil a 6 millones 500 mil según el Programa Mundial de Alimentos que pasan hambre. Esta noche, más de 6 millones de peruanos, aún en fiestas patrias, en 28 de julio, pasan hambre. Yo creo que no podemos hablar de 3 mil 500 ollas comunes cuando estamos hablando de 6 millones. No podemos hablar de haber repartido solamente para millón y medio alimentos, para millón y medio de peruanos cuando estamos hablando de 6 millones 500 mil que pasan hambre. Esta noche 6 millones 500 mil peruanos se van a acostar sin saber si mañana van a comer y eso tiene que unir a la izquierda, a la derecha, al sector privado, al sector público. Ese tiene que ser el eje de nuestra agenda y los que más pasan hambre son los niños. Entonces, las políticas de infancia tienen, desde mi punto de vista, tener como eje superar hoy el hambre y proteger a nuestros niños del hambre. Estamos absolutamente de acuerdo y absolutamente impostergable. Sobre todo, no olvidemos, además, que los niños han sido perjudicados con la educación virtual durante tanto tiempo. Hay un daño emocional al margen ahora del daño nutricional que puede venir a consecuencia de esta crisis si no se sabe atender. Muchas gracias, Liliana, por hacer hincapié en esos aspectos que a veces a nosotros se nos pasa, pero que es importante por eso tenerlos a ustedes para poner el acento allí donde se requiere. Gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa en el programa y regresamos con más para ustedes. Hacemos una pausa en el programa y regresamos con más para ustedes. Hacemos una pausa en el programa y regresamos con más para ustedes. Hacemos una pausa en el programa y regresamos con más para ustedes. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El Mueble Anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Muebles 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 Muel. Del Muebles Muebles M disagreed. La Liga Escarapela La Liga Escarapela La Liga Escarapela La Liga Escarapela Gracias a ambos. Cuéntenos cómo se resuelve y si ya llegaron a resolver esa paradoja o cuáles son las principales conclusiones a las que podemos llegar. ¿Por qué repetimos el círculo tanto los peruanos? Porque no terminamos de caer al borde del abismo, de llegar al borde del abismo antes de ser resilientes, de recuperar la esperanza y rescatar ese espíritu que siempre está ahí de buen talante, pero que pareciera que necesita estar caminando al borde del abismo. Alberto. Bueno, el libro, Mayla, tiene varios capítulos que lo que trata de mirar es estos momentos claves de la historia. Y en realidad, leídos en conjunto, lo que uno siente es que varias de estas coyunturas, momentos, están puntuados, digamos, por la emergencia de algún proyecto nacional, y que al poco tiempo, por razones diversas, termina opacándose o descarrilándose, y por lo tanto es un país que efectivamente parece vivir ciclos que van de la ilusión al desencanto, del optimismo, del pesimismo, que es el correlato anímico de una situación institucional, digamos, altamente inestable, en la cual nada parece cuajar, nada parece terminar de afincarse. En el libro en algún momento decimos el rasgo más estable del Perú probablemente sea la inestabilidad. Y entonces, lo que está bien, creo, además, leído desde esta coyuntura, particularmente crítico, desde este bicentenario triste que nos está tocando vivir, es que también te da la sensación de que, bueno, pues la historia no comienza con nosotros, ¿no? Más bien tienes una serie de, creo que al leer el libro El lector de hoy, que no es un historiador, es decir, en general el lector ciudadano, porque es un libro pensado para el público general, pues lo que busca en la historia también es fragmentos de explicación de lo de hoy, y creo que en el libro encuentras ecos, hay explicaciones, historias que resuenan con lo que ocurre hoy. No quiere decir que la historia se repita tal cual, pero sí que uno siente un aire de familia visto desde hoy con algunos otros momentos de la historia nacional, ¿no? Y creo que eso es algo que al lector le va a interesar, porque finalmente creo que lo que estamos viviendo hoy, en términos un poco más macro, finalmente, si salimos un poco de la desgracia cotidiana del Ejecutivo y el Legislativo, lo que estamos viendo es que una crisis simultánea de lo que surgió con la Constitución del 93 y de la democratización del año 2000, ¿no? Dos procesos que han ido haciendo agua y que hoy nos tienen en esta situación que no termina de resolverse, ¿no? Claro, claro, sin duda. Pablo, coincides con Alberto en que en el libro, digamos, y con estos análisis que se ha hecho, estos ensayos compendiados, uno puede llegar a entender un poquito, un poquito, los acontecimientos actuales. ¿Qué, por ejemplo, cómo se explicaría una situación esta de angustia permanente en la que estamos hoy sumergidos? No es que anteriormente no lo hayamos estado, pero vamos, estamos repitiendo un estado de ánimo, yo recuerdo, como bien decía Alberto, momentos, por ejemplo, como los del año 2000, cuando tú tenías un estado absolutamente corrupto, instituciones tomadas, hoy pareciera nuevamente ese fantasma del pasado hacer, apropiarse del espíritu peruano. Sí, o sea, como decía Alberto, hay ecos o paralelos con coyunturas pasadas, pero yo diría que también lo que el libro nos ayuda o nos invita a pensar son los paralelos con otros países, otras realidades, ¿no? Es decir, la circunstancia actual, la coyuntura actual en el Perú, también tiene ecos con lo que vemos en otros países de la región o más allá, y en el libro hacemos un intento por pensar la historia peruana en diálogo con procesos globales, transnacionales, que creo que eso nos sirve también para un poco salir de esta idea del excepcionalismo peruano, que estamos condenados siempre a sufrir o a fracasar al ver que la situación o la historia peruana tiene paralelos también con procesos más globales, quizá nos ayuda a entender por qué surgen ese tipo de coyunturas críticas. Claro, eso es súper interesante porque es verdad, el fatalismo peruano, ¿no? ¿Por qué a nosotros? Siempre nosotros, ¿no? Recientemente se acaba la era Gareca y bueno, inmediatamente se va Gareca y todos sentimos que habrá que esperar 36 años más para volver al Mundial. Es que es automático. Chao, Ricardo, gracias por devolvernos la ilusión. Es decir, estamos llenos de congoja y me gustaría que compartan con los televidentes que todavía no han tenido la oportunidad de leer el libro, por ejemplo, ¿de qué manera ustedes analizan al Perú en ese contexto global? ¿Qué está pasando con nuestros vecinos? ¿Qué está pasando en este lado del mundo que nos ayude a entender lo que ocurre aquí? Sí, bueno, es una buena pregunta y tema mágila, ¿no? Yo creo que efectivamente, si le pegas una mirada al vecindario en este momento, encuentras esta ambivalencia, cosas peruanas que son muy parecidas a lo que está ocurriendo en otros países, pero también dentro de su propia peculiaridad, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, la elección de Castillo me parece que claramente está en el molde de los triunfos de la izquierda en los últimos dos años en América Latina, como en Honduras, como en Chile, como en Colombia, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que la manera en que en el país se ha procesado eso es claramente distinto. Es decir, en Chile o en Colombia me parece claro que, vamos a llamarle la clase política, las élites, el país de alguna manera nota que una segunda vuelta polarizada, encarnizada, te está desgarrando, diría yo, la comunidad nacional, ¿no? Y una vez que ocurre la segunda vuelta, hay una suerte de vocación a serenar la cuestión, ¿no? Mientras que en el Perú lo que uno siente es que tanto por la derecha como por la izquierda, la vocación en realidad es la de prolongar el encono y la intolerancia, ¿no? Yo creo que siempre hablamos de polarización, pero es probable que más que polarización lo que tenemos es una tremenda intolerancia respecto del otro. Y entonces ahí dices, bueno, aquí es distinto, ¿no? Es decir, entra en un fenómeno más o menos semejante y una tendencia que trasciende al país, pero sus formulaciones más precisas tienen dimensiones más particulares como la que digo. A mí me parece claro que en el Perú se lo es, o sea, tanto en la oposición que no aceptó los resultados y que hablaba de fraude, aunque no hubiera ningún indicio para eso, como del gobierno que decide prolongar la lucha política que hubiéramos debido intentar amainar. Por los dos lados hay la prolongación del ánimo de la pelea sin cuartel, ¿no? Que es algo que uno no encuentra en los otros países. En los otros países más bien una vez que votas la segunda vuelta todo el mundo dice, bueno, a ver, nos calmamos, ¿no? Claro. Que es algo que no tienes en el Perú, por ejemplo, ¿no? Pablo, coincidirías en eso. Y la otra pregunta es, más temprano hablaba con un constitucionalista, el doctor Alberto Borea, y él decía que el Perú había caído en un pragmatismo dejado de lado el pensamiento a partir de cierto momento, y esto a consecuencia de la bonanza económica que llegó con la Constitución del año 93. Entonces, mientras iba todo bien, mientras iba la economía creciendo y leíamos, ¿no? Y de pronto había una movilidad social y qué sé yo, entonces no nos interesábamos en política para nada. Resolvíamos el día a día, iba bien todo, y ese olvidar, pensar sobre el país y su futuro ha terminado destruyendo a la clase política y, bueno, generando el fenómeno del que habla Alberto. ¿Podríamos encontrar por ahí, de repente, una explicación a este rasgo singular peruano? Quizá hasta cierto punto, ¿no? Pero también uno podría mirar un poco más atrás y ver muchos de los problemas que enfrentamos hoy como, digamos, el resultado de procesos de más largo aliento que tienen quizá su origen a comienzos del siglo XX o quizá más atrás, ¿no? Entonces, como historiador siempre hay esa necesidad de hacer un balance entre las coyunturas de corto plazo y las de más largo plazo, digamos, de poner en una balanza por un lado lo coyuntural y por otro lado lo estructural. Entonces, me parece que efectivamente uno puede ver en el modelo económico que comienza a dominar en el país a partir de la década del 90 una tendencia hacia, digamos, transformar la política en tecnocracia. Exacto, a eso me refería. Sí, puede ser, pero no sé si esa es la única explicación, ¿no? Porque quizá parte de los problemas, como digo, puede que uno encuentre unas raíces más profundas que tienen que ver también con la distribución del poder en el país, que no es algo que aparece de repente en los 90, ¿no? Has hablado, Alberto, en una entrevista reciente de una imposibilidad, imposibilidad de vivir civilizadamente a ese punto. Estamos en medio de tribus, en medio de salvajes, digamos, cuando hablamos del escenario político. Lo que tú ves es eso, es salvajismo entre legislativo y ejecutivo. ¿Por qué es tan difícil encontrar un punto medio? ¿Por qué no hay un centro fuerte en el Perú si creo que la mayoría no está en los extremos, precisamente? Sí, pero creo que no solo es un fenómeno político. ¿Peruano? O político, correcto. Ni peruano. Bueno, peruano probablemente, creo, con ciertos matices más graves que en otros países de la región en este momento, pero yo creo que es un fenómeno en el cual, por ejemplo, desde el Ejecutivo, lo que uno ve durante todo este año es que ha habido en coalición con el Legislativo, pero de los dos, una suerte de voluntad antirregulatoria, ¿no? educación, transporte, salud, en fin, en el cual la voluntad es que la capacidad de regular las interacciones sociales a través de la ley del Estado, a través del Estado de derecho, sea socavada y que lo que regule las relaciones sociales sea el mundo del, la ley del más fuerte. Claro. Es decir, que tratar de informalizar aún más el país, ¿no? Y finalmente, la convivencia tiene que ver con que haya un Estado de derecho, una ley universal que impumbe a todos, que pueda regular la vida social, y eso se está desmoronando adrede. Y lo mismo diría para la democracia, es decir, el Congreso que cambia leyes electorales cuando no es el plazo, que blinda a ciertos políticos y trata de inhabilitar a otros, que amedrenta a autoridades electorales, que es que, es decir, lo que está haciendo es una política nuevamente abocada a que la democracia como forma de resolver nuestras diferencias políticas sucumba, muera. Es decir, me parece claro que tanto en la idea del Estado de derecho como en el de la democracia como forma de resolver nuestras diferencias, estamos yendo a una arbitrariedad que va a dejar poco margen a que podamos solucionar nuestras diferencias de una manera democrática, civilizada, sino que lo que abre es la puerta al caos, al desorden, a la arbitrariedad. Y a mí eso me parece súper preocupante. La verdad es que uno piensa cuatro años más de lo que hemos visto en este año de acción conjunta, de ejecutivo y legislativo, que son un poco como los destructores, es la posibilidad de vivir en conjunto. Uno se pregunta qué va a quedar en cuatro años, ¿no? ¿Qué va a quedar o finalmente qué salida va a buscar la población? Y podría emerger, dirías tú, una caramba, una propuesta dictatorial, autoritaria. ¿Estamos en un caldo de cultivo hacia eso? O más caos, más caos a un punto de atomizar demasiado, bueno, la ya atomizada clase política. Hoy vemos congresistas que ingresan por una bancada y se cambian a una completamente opuesta en lo que se supone ser ideario, pero de un día para otro. Es impresionante el último año, la rotación en los ministerios, es decir, la falta de rubor incluso en el ejecutivo, te digo, de rubor, de sonrojo, a la hora de cambiar ministros que fueron nombrados 15 días antes. Entonces es una falta de respeto a cualquier tipo de orden. ¿Cómo acaba esto? ¿Cómo usualmente ha acabado? Es la pregunta para ambos. Bueno, yo creo que las dos opciones que planteas no son excluyentes, es decir, o el caos o la dictadura, en realidad probablemente lo que tengas es por la vía del caos comience a aparecer la tentación del hombre providencial que con un golpe sobre la mesa resuelve esto de manera autoritaria, ¿no? Yo creo que la tentación del autoritario va a llegar porque, digamos, estamos viendo la sensación de desgobierno, de que nadie está a cargo. Las sociedades toleran poco tiempo eso, ¿no? Y entonces, digamos, por lo menos se incrementan las probabilidades de que algo como eso ocurra y que puede venir de cualquier sitio, de la derecha, de la izquierda, de la sociedad, de los militares. Creo que eso, veremos de dónde, pero creo que toda la clase política está abonando que vayamos poco a poco hacia ese escenario, ¿no? Pero, por otro lado, pensándolo históricamente, digamos, algunos de los factores que estaban presentes en el pasado y que dieron paso a reacciones autoritarias, en particular a intervenciones militares, ya no están tan presentes hoy, ¿no? O sea, la visión que tenían las Fuerzas Armadas de sí mismas hasta más o menos los años 90 ya ha cambiado en gran parte, por un lado, y la coyuntura global, internacional también, ¿no? Es decir, la Guerra Fría, que en cierto modo crea un contexto en el que se dan estas intervenciones militares, ya no existe. Entonces, habría que ver también esa conjunción de factores que existía antes, en qué medida sigue presente, para que se dé un tipo de intervención similar a las que hemos vivido en el pasado. Lo que no quiere decir que esa tentación autoritaria esté del todo ausente, pero lo que yo propondría es que, de darse, tendría un carácter bastante distinto a lo que hemos visto en el pasado. De hecho, si me permite, Fabila, creo que si tuviera que apostar, digamos, apostaría a que va a haber en algún momento el intento autoritario, y al mismo tiempo creo que fracasará. Es decir, lo llevará a cabo muy probablemente algún personaje de estos que pueblan nuestra política, que no tiene ni la inteligencia, ni el respaldo ciudadano para intentarlo, y lo va a intentar igual y va a fracasar. Y, digamos, creo que eso me parece más probable a que una salida autoritaria logre consolidarse. Tengo la impresión que en el Perú de hoy es muy difícil que algo pueda realmente consolidarse. Estamos viviendo una situación de fluidez, de debilidad, de inestabilidad permanente para lo bueno, para lo malo, en la derecha, en la izquierda. Creo que es un momento de mediocridad transversal que no se va a solucionar tan fácil, creo, ¿no? Qué pena, qué pena. Bueno, quisiera pedirles, por último, que hagan una invitación a quienes nos están viendo. Entiendo, el libro se presenta mañana en el marco de la Feria Internacional del Libro. Ahí estamos viendo el aviso. Estará participando el expresidente Sagasti, por ejemplo, también. Pero los dejo a ustedes para la invitación. La condena de la libertad. Bueno, sí, están todos muy bienvenidos, invitados. Mañana a las 7 de la noche en la Feria del Libro estaremos presentando la condena de la libertad con unos comentaristas de lujo. Y, bueno, los esperamos. Estamos, exactamente, todos bienvenidos. Eso es. Eso es. Y el reto de administrar nuestra libertad conquistada, conquistada, entre comillas, hace 200 años. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y proponernos pensar un poquito en las explicaciones, en las causas, que de pronto también puedan conducirnos, ojalá, a una salida. Gracias y feliz 28. Gracias, Imago. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Y nosotros continuamos en la transmisión de la Liga Escarapela. Así que le damos ahora pase a Víctor Caballero, Curwen y Laura Grados, que continúan con esta transmisión especial. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina